La fe luterana a la que vengo reconoce a todos los cuerpos eclesiásticos trinitarios como iglesias cristianas, en contraste con las sectas que típicamente rechazan la doctrina de la Trinidad y por lo tanto no pueden ser reconocidas como cristianas. Para los que no saben, el concepto de un Dios trino es muy difícil de entender y es imposible de comprender por la sencilla razón de que no tenemos nada en nuestro mundo que tenga una existencia comparable. Los humanos, las criaturas más complejas que conocemos, existen como personas individuales, no como un grupo de personas unidas. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Entienda que de ninguna manera está sugeriendo tres dioses. No hay nada de malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Todas las iglesias que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iglesias cristianas. Esto no disminuye mi preocupación por la falsa doctrina enseñada y confesada por muchas de estas iglesias. Pero sin resalto el reconocimiento de que, donde quiera que estén presentes las marcas de la iglesia, el puro evangelio leído, cantado o proclamado, y los sacramentos, el bautismo y la santa cena administrados, incluso cuando están mezclados con el error, allí está presente la iglesia cristiana. Sin embargo, una iglesia que cree en la Trinidad y enseña también doctrinas falsas es una iglesia considerada heterodoxa, es decir, una iglesia que enseña doctrinas falsas que no están en las Escrituras. Por supuesto, la salvación personal no es simplemente una cuestión de membresía externa o asociación con alguna organización o denominación eclesiástica, incluida las iglesias luteranas pertenecientes al Consejo Luterano Internacional, sino que se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Habacuc capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo reconozco como cristianos a todos aquellos que confiesan al Padre como el Creador. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Primera Corintios capítulo 8, versículo 6. A su Hijo Jesucristo como Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y el Espíritu Santo como santificador. Desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Testalonicenses capítulo 2, versículo 13. Solo Dios puede mirar dentro del corazón de una persona y ver si esa persona realmente cree en el Dios verdadero. No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Primera Samuel capítulo 16, versículo 7. Es posible tener una fe verdadera y sincera en el Dios verdadero aun cuando se tengan creencias erróneas o incompletas sobre otras cuestiones doctrinales. El gran peligro es que creer cosas contrarias a la palabra de Dios puede oscurecer y quizás incluso destruir por completo la creencia en el Dios trino. Oro para que esto no le suceda a aquellos que confiesan la Santísima Trinidad y sin embargo pertenecen a cuerpos eclesiásticos heterodoxos que confiesan y enseñan doctrinas falsas y sinergistas que no son bíblicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!